De la película de Angry Birds, te presentamos el playset Ataque en la isla y las figuras coleccionables. Carga, apunta y dispara. Derrota a las defensas del malvado ejército de los cerdos. Monta de nuevo el playset para enfrentarte a otro desafío. El ejército de los cerdos no es rival para los Angry Birds. El playset Ataque en la isla y las figuras coleccionables son de Bizak.